Hoy en lo nuestro, Jorge Barbosa nos habla de una joven latina, residente del área de Chicago, que no es ni cantante, ni productora, ni compositora. Sin embargo, su talento le ha permitido formar parte de los Grammys latinos, uno de los eventos musicales más importantes del momento. Sin ser necesariamente una popular cantante, una joven ya figura como una de las famosas en los cotizados premios de música Grammy latinos. Aunque no debe caber ninguna duda que esta prometedora y talentosa latina sí es toda una artista. He ganado reconocimiento nacional e internacional y es un sueño hecho realidad. Espero con mis trabajos poder ayudar a la gente, poder inspirar como yo me he inspirado. Ella es Vivian Zapata, descendiente de una orgullosa familia mexicana y la artista creadora del póster oficial de los premios de música Grammy latinos 2005. Vivian es la ganadora del concurso de arte que seleccionó su pintura como el cartel que simbolizará todo el año lo que significan los Grammy latinos. Es un sueño hecho realidad. Estoy contentísima. La verdad no me esperaba ganarme esto. Su gran maestría en las artes plásticas fue clave para plasmar la imagen que dará vuelta a todo el mundo. El colorido despliegue de elementos utilizados en sus pinturas ha sido lo que ha identificado un estilo y talento único que desarrolló ella desde su infancia. Desde muy pequeña me interesó el arte muchísimo. Siempre dibujaba y cuando crecí seguí practicando y hoy sé que quiero dedicar mi vida al arte. La inspiración de Vivian para esta obra de arte que adornará los Grammys se basó en los matices que reflejan la vida de los latinoamericanos y la riqueza de su cultura. Yo quise proyectar en mi cartel lo que inspira la música latina, toda esa alegría, toda esa vida. Yo pienso que la gente latina son personas llenas de vida, llenas de felicidad. Por cierto, como recompensa a su gran labor, Vivian recibió de los patrocinadores Grammy Latinos y la organización latino Artbeat una beca universitaria que de seguro esta prodigiosa joven utilizará al máximo para continuar con sus estudios de arte en la Universidad de Illinois en Urbana, Champaign. La vida tiene muchas sorpresas y es posible alcanzar los sueños con dedicación, con trabajo. Es posible. Bien dicho, muchísimas felicidades a Vivian Zapata, una gran parte de lo nuestro. Ahora recuerde que si usted quiere comunicarse directamente con Jorge Bartóz, lo puede hacer visitando nuestra página de Internet, la dirección www.univision.com, Uniclave, Chicago. Muchas felicidades a Vivian. Enseguida en Noticias Univision Chicago en Fuerza Deportiva, todo listo para otra jornada de eliminatorias rumbo al Mundial. No se pierda los previos, resultados y reacciones.